¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaah! Keydrop. ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¡Ah! ¡Chao! ¡Se arranca el terrorista! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Pero no me tradean, boludo! ¡No me tradean! ¡Mira el estemodólico, boludo! ¡Fue, perda! ¡No me tradean, boludo! ¡Fue, perda! ¡Ya fue! ¡Tiren su render! ¡Buena, Coco! ¡Buena, Coco! ¡Está grande, coqui! ¡Estás muteado, negro de mierda! ¡No, no estoy muteado! ¡No quiero hablar! ¡Villero de mierda, putrefacto! ¡¿Cómo putrefacto?! ¡Eh! ¡Hicimos un strike con el bicho de Forkyonex! ¡Que salió muy bien! ¿La repetimos? ¡Me chupa la poronga! ¡No arranques el moda Travel Day! ¡Hay que ganar! ¡Dale! ¡Heladito de dulce de leche, chocolate suizo y Tramontana, bro! ¡Como morro! ¡Fuego! ¡No! ¡Tiro a la fecha de spawn! ¡Uno corto! ¡Tracias! ¡Abrino! ¡Troces un java! ¡Troces un java! ¡Troces un java! ¡Alta! ¡Uno abajo! ¡Breaking! ¡Pagan en el site, amigo! ¿Qué hacen? ¡Duck de uno! ¡Dos abajo! ¡Rampa y... ¡Mato! ¡Hijo de puta! ¡Tiene G! ¡Tiene G! ¡Tiene G! ¡Coco! ¡A no! ¡Largo! ¡Corto también en ahí! ¡Mah! ¡Digo M! ¡Cualquier cosa digo! ¡Rampa! ¡Rampa! ¡Voy! ¡Franntina Mok! ¡Tirar Mok! ¡Tirar Mok acá! ¡Matman! ¡Mato! 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 ¡Ganelada boludo! ¡Por favor! ¡Derecha! ¡No te...no te plantees Fran! Cucubo tampoco, pero a que salga y lo van a enredar. Izquierda. Una, dos. Ahora, izquierda. Bueno, amigo, gané la ronda. Disculpen. Ey, escuchen, bajen todos. Yo voy a detenar metal y voy a muertelar DUT. Si bajen, corran abajo de una. Y plantan. Abran. Mirá la pasaja que tiraba. Corre, corre. Andá para el largo y abrí doble de una. Vayan, vayan, vayan. Yo no miro DUT, vayan a comprar. Nos coma atrás, nos coma atrás uno. Secret puede ser, DUT o no. Mate DUT. Uno Rafa. ¡Noooo! ¡No! Está Rafa ahí en largo, anda cómelo, anda cómelo. Secret, secret, secret. Amigo, ¿qué entro? Marcelo. ¡No da mi dentro, boludo! Esa es la vista de la baltuneta. Ah, mirá donde se para a DUT, amigo. ¿Mate afuera? ¡Mate! ¡Gará! ¡Mate vi adulto! ¡Mate vi adulto! Seguimos, 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 seguimos. ¡Rampa a la derecha! Se abrió. ¡Mate Rampa! Rampa es mío. Ok, el rampa es mío. Rampa es mío, el Fission. Corto, 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 corto. Adiós. Es mío, para la Quilesia, es mía. Ya, lo recagado. Sí, la sacaste, la sacaste. Hey, escuchame, 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 escuchame. Escuchemos A. Cuatro metal, uno casa. Dale. ¡Cuatro metal, uno casa! El último casa, el último casa. Y el tercero es metal, pega ese metal a la derecha y mireme arriba de casa. Estaba comiendo helado. ¿Dónde? Afuera. Yo tengo 2 holes. Entra, planta, planta. Fran. Ya está. Reciquea el taxi después, Fran, por favor. Dale. Mira el taxi nomás, Fran. ¿Puede ser que se llame Operación Retorno a esto? ¿Eh? ¡Claro, pa! Si, voltea. Mira, Fran, cargando. Va, es la única voz que me lleve. Me explota en rampa. El Violeta no escuchó. Me estoy ganeado con el mico, boludo. Go, go, go. ¿Eso te pasa por no seguir la cara? Bajá, bajá de una, bajá de una. Quedate rampa, Ariel. Quedate rampa, Ariel. Quedate rampa. Combo, combo, Fran. Combo, combo, Fran. Perdón. Go, segura. La ramba. El ducto, ducto, ducto. No hago el paradobles. Seis. Salió el ducto y el otro secret. Los dos, los dos, los dos, vidrio y lavo, no te pueden salir, Coco nos mata a los dos, vidrio está roto Coco. Fran, 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 ganá el largo, no te comás de este secret, enfermo de la cabeza. Una franquilla, que me lo hago con vos, mirame la rampa amigo, uno taxi, uno taxi, vamos, tomamos el siguiente, tomamos el siguiente, tomamos el siguiente. No, mirá cómo tomaste malo amigo, maté, maté, maté. Maldo, es el taxi vení. No tengo, no tengo, 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 abajo. Es el taxi, es el taxi, está el taxi. ¡Estaba encejeado! ¡Estaba encejeado! ¡Estaba encejeado! Vamos al trote Bueno, planta Mira, adulto Este tipo está en la casa agarrándose la pilota con el marco Es su último, no era el lente Taxi No, para que se pierde Valdo, tradeame ¡Abrite que lo matas! ¡Abrite! Me la guarda, Valdo ¿Dónde? ¿Rampa? ¡Ah! ¡Con Fran! ¡Sordo de mierda! No puedo arriba, amarillo, amigo ¿Abrino metal? Pasa nada, pasa en metal Ah, son horribles, boludo No lo puedo matar Ya fue rey salado, amigo Amarillo lo matas ¡Otro más, Coco! ¡En la caja, Coco! ¡Asoma acá si lo matas! ¡En la caja! ¡En la caja, Coco! ¡No! ¡No! ¡Ten coma, Coco! ¿Qué? ¡Ten coma, Coco! ¡No! ¡No! ¿Cuánto quedó? ¡20, amigo! ¡23! ¡Pisarro contra el saco, Coco! ¡10! ¡Cocky! ¡Gano 9-1! ¡Por favor! ¡No! ¡Deggie! ¡Mira como le está entrando al helado! ¡Está comiendo sin cuchara! ¡Mira como estoy! ¡Se está metiendo el telgopón en la cara! ¡Vamos, Sergio! ¡Mogieron! ¡Se mandó a puerta! ¡Pero muero todavía a puerta! ¡Pero muero todavía a puerta! ¡Pero muero todavía a puerta! ¡Mierda, Ariel! ¡Pero con Fran! ¡Tiró, Baldu! ¡Tiró, Baldu! ¡Tiró a mano a puerta! ¡La tío es como los JETES! ¡No! ¡Madre! ¡Cómete a una! ¡Cómete a otra! ¡Ay! ¡Me estaba clavando! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pasa entre taxi! ¡Taxi! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Me hubiera quedado en el hubo! ¡No tengo otra! ¡Volta! ¡Volta! ¡Yo estoy con Roma! ¡Pedazo de puto! ¡No! ¡Nadie me mira! ¡Yo, yo, boludo! ¡Estoy con la pez de poti! ¿Qué es esa? Uno taxi, uno fuera Solo te pueden caer taxi Bueno, lo mato si se suma Uno a casa, amigo Yo lo mato, tranqui ¡No te entras tu taxi! ¡Nawel! ¡Cuenta, man! ¡Mirá mi puerta! ¡Mirá mi puerta! ¡Rampa! ¡Rampa el último! ¡Rampa el último! ¡Se mete para ahí! ¡No miren otra cosa! ¡No miren otra cosa! ¡Ya lo canté! ¿Me mirás metal, compa? ¡No! ¡Ponete tu Visari! ¡Se me capó un tiro, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Está re cagado esto! ¡Qué carajo! ¡Dispara solo! ¡Dispara solo el pijota! ¡Se puede bajar ducto! ¡Me voy a poner mal si te baja ducto! ¡Me pongo mal! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Escuchame, Davey! ¡Yo estoy en poti mirando rojo! ¿Cuál es el problema? ¡Shh! ¡Ahí no estás entendiendo! ¡Es que yo tengo que mirar! ¡Mira! ¡No es que yo tengo que mirar! ¡¡Mira! ¡Mira! 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 él se vino a mirar casa y lo mataron de metal tirame una col, tirame a coco tirame una col no me tiré una mag TIRAME VALDU pero esa es mía, mogolico estoy con usp no, listo, te lo leo pero que querés? te lo leo bueno, tomá, tomá la mancheven tomá la mancheven TIRAME VALDU TIRAME VALDU los afuera, los afuera, ya rodieron Black Wizard, Black Wizard mira como está Dust amigo, unas ganas pobrecitas no, lo estamos troleando no, coco es un mogolico coco sos un remogolico de mierda coco la reconcha puta de tu madre coco encerro para taxi por qué amigo, no sé si me decís eso encima que te tiro una maga amigo me pedís un arma y te la tiro, no sé por qué me traté de la tiro vamos a trolear vamos a trolear estoy troleando amigo, por qué se pone a trolear coco amigo que te pones a trolear que te pones a trolear, mogolico mirando rampa como te canto que el tipo se fue para col tiramos una col tiramos una col porque quiteo tiramos una col bueno, rompete su nene entonces amigo bueno, voy 23 bueno, sacame una foto amigo, me pongo re contento amigo no, no sirve una mierda me pones a trolear faltan dos rondas faltan dos rondas puerta, puerta, puerta puerta, puerta no te mostres amigo pero Valdu Mateo S4 fuera de ahí pasé puerta recató uno amigo fábrica, fábrica fábrica con S4 taxi, taxi, taxi rompe poti coco por poti coco lo están corriendo a Valdu lo están corriendo a Valdu asomá puede estar abajo tuya en salte amigo es estresante estoy mirando metal coco escucha una lo escuchaba con Black Wizard escucha que mierda de puta que mierda de puta que comprate auriculares que tirame Valdu carajo dropenme una dropenme una ya tenes arma tenes una M4 cerra la cuna no vieron no vieron no vieron arriba de taxi arriba de taxi bueno no, no hay nadie arriba de taxi entran afuera entran afuera no estás mirando una mierda va hijo de mil puta sigle rojo o adelante rojo por ahí sigle sigle esta vio pecho no me pueden pasar rompa no, no, rampa esta bien la ganamos esta ahí rojo 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 no muera porque mato a alguien te juro aniquilo a alguien eh, coco esta silo la gana mi cookies bien la lavandina putrefacto que fiel recontra choto mal que juegan al compete no desanimo muy alto salin no ajed con l